Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Primero que nada, 17 de septiembre del 2019. Primero que nada, feliz cumpleaños a mi mamá que está cumpliendo años el día de hoy. Entonces, lo primero, lo primero es saludarla y desearle un feliz cumpleaños. Por supuesto que después iré a saludarla y a comer algo rico con ella. Eso está clarísimo. La Luna está recién en este momento entrando al signo de Tauro. Y te estoy hablando que un grado 23 de Tauro. O sea que recién, recién, recién está paseándose la Luna por Tauro. El número 17 tiene que ver con la conexión espiritual. Es un número que nos está hablando de aquellas cosas que nos hemos puesto como metas. Aquello que nos ponemos como más lejano. Es la espiritualidad. Tiene que ver con la conexión espiritual. El 8, me encanta el número 8, que es la suma del 1 más 7 da 8. El 8 es crecimiento, desarrollo. Es un número sumamente, sumamente positivo. Y después nos quedan un 20 y después nos quedan un 2, que tiene que ver con el secreto. O sea que los números de hoy son 17, 8, 20 y 2. Y como estoy hablando de números, te cuento que los 22 escalones, el camino hacia la prosperidad, está en todas las librerías. Es un libro que hay que tener en la mesa de luz. Es mi nuevo libro, como me enseñó alguien el otro día. Yo dije, mi último libro, mijo, no Lourdes, es tu nuevo libro porque este es el comienzo de muchos. Y agradezco su apreciación y así lo corrijo y así lo digo. Te aseguro que te va a encantar porque es un libro muy fácil de leer, cómodo y nos va enseñando un montón de cosas que son importantes. Y sobre todo, las meditaciones que las tenés a través del código QR, que son todo un viaje. Bueno, nosotros, ¿qué vamos? ¿A dónde? Vamos a Aries, Aries, la luna estuvo en tu signo y ahora comienza a pasearse por el signo de Tauro. Eso quiere decir que te pone en contacto con tu patrimonio y tu prosperidad. ¡Ay, mira, Aries, a mi amiga Betty le voy a pedir plata! ¡Mira toda la plata que tiene acá! El Rey de Oros, en una lunación de oros. El Rey de Oros, súper. Seguramente estés teniendo una situación sumamente positiva económica. O que logres cerrar algún negocio, que cierres alguna negociación. El Rey de Oros es una carta muy positiva económica. Es muy positiva en todos los aspectos porque el Rey de Oros es el cuarto de los reyes. Entonces, dentro de él está el Rey de Espadas, el Rey de Copas, el Rey de Varas. Y el Rey de Oros es el último, por lo tanto, contiene todo. O sea que el Rey de Oros es, yo te diría, la última carta de los arcanos menores antes de comenzar con los arcanos mayores. Entonces, tiene una totalidad que no tiene ninguna otra carta. Vamos por Tauro. La Luna te está visitando, dándote la posibilidad de comenzar como el primer paso. Si te sentís revolucionado hoy, por supuesto que sí. Porque Urano está en tu signo y por ahí va a permanecer casi seis años. O sea que realmente estás en una gran transformación. Pero la Luna, justo cada vez que la Luna va a pasar por el lado de Urano, te va a dar esa sensación de refresque, de hacer cosas nuevas. Y tu carta es el Tres de Espadas. El Tres de Espadas habla del tercero en discordia. Pero ojo, yo el Tres de Espadas con esta lunación no lo veo negativo. ¿Sabés qué el Tres de Espadas es? Tres ideas, ¿no? Tengo una, dos, tres ideas. Y de repente estabas debatiéndote entre algunas cosas y seguramente apareció la solución a algo que te estaba preocupando. Entonces, a pesar de que la carta se llama El Señor de la Traición, porque es el nombre que lleva ese arcano, yo no lo veo como traición. Lo veo como que el día de hoy encontrás una solución a eso que estaba entre esto y esto otro, entre esto y esto otro. Aparece lo tercero y vos te embarcás en esa tercera opción que aparece. Vamos por Géminis. Vos y Géminis, hoy cuidado, porque la Luna no está en un buen lugar y además te afecta especialmente tu área del territorio. O sea, porque por un lado está en la decimosegunda casa la Luna y Urano, pero están haciendo un aspecto importante con Virgo. Entonces, bueno, hoy cuídate. Cuida especialmente las cosas que te pertenecen, las cosas de tu casa. Tu carta es la carta de la muerte. Hay algo que termina, algo que lo intentás cambiar, que lo intentás transformar. Vas a querer transformar la realidad que estás viviendo. De repente querés mudarte, de repente querés arreglar las cosas que tienen que ver con tu casa. Yo te aconsejo, quedate tranquilo. Porque si empezás como con... No, tranquilo. Hasta que la Luna te visite. Porque a nosotros todos nos das como esa locura de cambio, de cambio, de cambio. No, 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 tranqui. Después vemos si hay que cambiar sí o no. Vamos por cáncer. El signo de cáncer hoy tiene una luna social. Por lo tanto, a disfrutar con los amigos y salir. Y mirá, te sale la del viaje. El viaje con amigos, un encuentro, las salidas. Todo lo que es encontrarte y pasar bien. Este es el momento de encontrarte y pasar bien. Es un muy buen momento para vos el día de hoy, realmente. O sea que disfruta de este momento. Vamos por Leo. La lunación de hoy es la lunación del éxito. Y tu carta es el dos de espadas. ¿Ves? Este dos de espadas es el previo al tres de espadas que le salió a Tauro. Es cuando el dos de espadas es la duda. Estoy pensando entre esta opción y la otra. Entre esto y esto otro. Entonces esto me angustia. Cuando aparece la tercera opción es que me da la solución. Entonces yo hoy diría, Leo, que no estés preocupándote tanto. Porque disfruta el éxito. El éxito siempre trae complicaciones. Porque cuando uno está allá arriba, siente que tiene todo lo solucionado. Y en realidad no es así. Empezamos a darnos cuenta que hay otras cosas que hay que solucionar. Vamos por Virgo. Divina lunación para vos. En lo profesional, terribles avances. Estás muy, pero muy bien. Y tu carta es el as de espadas. Una gran idea que surge. Una idea que surge, te conviene y que tendrías que seguir. Estás como muy bien. El cielo está como muy a tu favor. ¿Viste? Cuando los planetas, hay muchos planetas que están muy bien. Para vos y que realmente te están sirviendo. Ahora nos vamos a un corte. Vamos ahora por el signo de Libra. Con Libra, ¿qué te pareció? A mí me encantó todo lo que charlamos hoy con Claudia. Muy interesante. Y vamos con Libra. En este momento, esta luna Libra es una luna de transformación. Entrás como en ese momento donde uno tiene que pasar por situaciones que a veces no son las ideales. Yo te recomiendo leer el capítulo 19 del libro Los 22 escalones cuando estamos en este proceso. Porque es todo un proceso. Que uno si lo hace consciente es mucho más fácil. ¡Ay, por Dios! Ayer y hoy la misma. Che, ahí, mirá vos. El 10 de espadas. El 10 de espadas. Gran sentimiento de que parece que no puedo más. El cansancio te agota. Y sí, bueno, los sentimientos de que al fin. El estrés galopante que tenés. Bueno, ni hablemos del estrés que tenés. Pero es normal frente a situaciones tan límites como las que estás viviendo. O sea que esta luna te va a acompañar en un proceso bastante intenso e importante. Vamos por Scorpio. Hoy la luna está enfrente. Y también enfrente está Urano, como sabes. Entonces la gran transformación está presente en todo momento. Tu carta. La carta del carro. El carro dice que tenés que acercarte cargo de algo. ¿De qué? No sé. Pero vos te vas a hacer cargo de algo. Seguramente es cuando yo decido mudarme. Cuando decido hacer un cambio en el trabajo. Cuando decido hacer algo que lo quiero transformar o lo quiero cambiar. Vamos por Sagitario. Esta luna es de la limitación, el trabajo. Pero también es la luna de la salud. O sea que tenés un poquito más cuidado con tu salud. De repente, no sé. Hoy comer sano, descansar, tomarte un tiempo para vos. Tu carta, la reina de espadas. La reina de espadas está diciendo. No quiero saber de este presente. Para mí es muy doloroso. Y quiero transformarlo. Quiero cambiarlo. Entonces lo que hago es no veo ni lo de atrás ni lo de hoy. Solamente pienso en lo que va a suceder el día de mañana. Vamos con Capricornio. Divina lunación. Para vos, Capricornio. Los tres signos de tierra están muy bien hoy. Muy bien. Tauro y Vigo Capricornio están muy bien. Y vos, Capricornio, hoy muy bien. Tu carta, el siete de oros, es el esperar. Oh, la espera. El que espera, desespera, como dice, ¿no? Pero ¿sabes qué? No tengas miedo. Porque el siete de oros te está diciendo que nada se perdió. Que todo está perfecto. Hay un retraso. Tiene que ver con lo económico esto, ¿sabes? De repente decís, ay, me van a pagar, no me van a pagar esa angustia que empieza. Sí, te van a pagar la plata, la vas a tener. Todo va a estar bien. Y así, como que tranquilidad para vos. Vamos por Acuario. Con Acuario. El territorio, la casa y la familia son lo más importante. Y tu carta es la torre. Se transforma ese espacio que estás ocupando. Esa casa que estás viviendo. Se cambia, se transforma y te liberás de algo que te molestaba. Es como cuando me saco el clavo del zapato, ¿viste? Ahora es un momento donde uno realmente es como que siente gran liberación. O sea que hoy va a ser un día interesante a nivel de liberaciones. Vamos con Pisces, comunicación y venta para vos. Un buen momento. Y tu carta es el mago. Que el mago está diciendo que vas a estar súper cómodo y muy bien. Y que tenés todas las herramientas para hacer lo que vos necesitas. Todo lo que querés sale y sale bien. Comunicar, vender, mandar mails. Hace todo lo que se te ocurra. Porque realmente viene muy bien lo que va a suceder el día de hoy.